Asunto bastante serio, la verdad, el que vamos a tratar, muy muy serio, porque, a ver, yo creo que sé el motivo que hay detrás, aún así, el bueno de Fernando ha dicho, Alfa, tienes un problema con la comida, con lo que te metiste ayer. Vale, algunos no sabréis a lo que se está refiriendo el bueno de Fernando, justamente ayer cogí y publiqué el siguiente tuit, que ahora mismo os voy a poner por aquí en pantalla, un segundo, que lo pongo grande, lo pongo a pantalla completa, ahí estamos. Bien, yo ayer, chicos, cogí y os publiqué este tuit por la noche, justo después de cenar, ¿vale? No es ningún tipo de exageración, ni para hacer la gracia, ni nada, es algo totalmente real. Dije lo siguiente, he cenado, atención, una ración de patatas fritas con bacon y queso, que eso es una bomba, ¿vale? Calórica, o sea, eso es horrible, eso es una explosión de calorías, ¿bien? Unos fingers de pollo, es decir, tiras de pollo rebozadas, ¿correcto? Bueno, rebozadas y fritas, otra bomba. Por cierto, mojadas en salsa barbacoa, que no lo puse, pero dato importante. Esto de primero, ¿vale? De segundo, me pedí una hamburguesa grande completa, completa sin bacon, ¿vale? Pero el resto tenía todo. Me pedí después de la hamburguesa grande, un costillar entero con salsa barbacoa. Y de postre, me pedí un batido de chocolate grande con nata y sirope, ¿vale? Esto fue lo que yo cené ayer. Esta cena es un desastre, ¿vale? O sea, esto no es correcto, esto es un desastre absoluto, pero esto fue lo que cené ayer. Hasta aquí, correcto. El punto es, es que de verdad, os juro que estaba como si no hubiese cenado. De hecho, se lo comentaba a mi madre y a mi hermana pequeña, que sabéis que están aquí en Andorra de visita, que fui a cenar con ellas. Y se lo dije, digo, yo ahora mismo, sin exageraros, me vuelvo a comer otra hamburguesa entera y me como otro batido entero y no me forzaría a nada. O sea, podría hacerlo perfectamente. O sea, estaba como si no... O sea, nuevo. Estaba como si nada. Y esto es una barbaridad, es absurdo, ¿vale? Y como dije, suena gracioso, pero realmente es frustrante porque es que nunca te sacias, nunca te llenas. Entonces, dice aquí el bueno de Fernando que tengo un problema con la comida, ¿no? Que algo tiene que estar pasando porque, jolín, con esto no llenarte. Y de verdad, o sea, no es típico comentario que hago en plan para que alguien diga, wow, madre mía, Alfa, ¿cómo come? No, no, no. Si no va por ahí. O sea, el punto va en que es muy frustrante cenar todo eso y realmente sentir como que no has cenado. O sea, que podrías, a lo mejor, no repetir todo otra vez al 100%, pero comerte la mitad de todo eso y hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea, sin forzarte. Es frustrante porque nunca me sacio. Siempre tengo hambre. Vivo con hambre. Entonces, ¿cómo funciona aquí el asunto? No, claro, no es evidentemente nada de volumen ni nada del estilo. Yo no estoy a, bueno, de entrenar cero. Cero no porque alguna tontería hago, pero son tonterías, ¿vale? El punto es que yo siempre he comido mucho en toda, o sea, durante toda mi vida he comido muchísimo. Siempre he sido de comer muchísimo. Y mis amigos así me recuerdan como que iba, yo que sé, a cualquier lugar y pedía un montonazo de cosas. Pero claro, pedía un montón de cosas y me quedaba saciado. Ahora pido un montón de cosas y me quedo como estaba. ¿Bien? Mi percepción personal. Considero que no tengo un problema ahora mismo con la comida a nivel psicológico porque no tengo una dependencia de decir necesito, 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 ¿vale? Entonces, eso es algo bueno. No me siento así. De hecho, por ejemplo, ahora mismo son las 3 y media de la tarde. Desde que cené ayer a las 9 de la noche no he comido nada aún, ni he desayunado porque no me ha dado tiempo, ni he comido aún porque tampoco me ha dado tiempo. Ahora comeré después de hacer el streaming. Y ya digo, o sea, no es que esté en un momento ahora mismo adicto a la comida, ¿vale? No estoy en ese punto, gracias a Dios, ni mucho menos. Pero sí que creo que tengo un nivel, como bien me dijo el señor doctor, un nivel de estrés y un nivel de ansiedad tan grande que primero estoy consumiendo como mucha caloría solamente del estrés que llevo encima todo el día y luego, por otra parte, la ansiedad que me da. O sea, creo que no es hambre, ¿me entendéis? O sea, creo que el punto no es hambre real. Creo que el punto es ansiedad brutal. Esto evidentemente viene por cosas externas, a todo el tema de internet y tal. Sabéis que, bueno, se están desarrollando en mi vida una serie de situaciones que son bastante poco agradables, que no dependen de mí, ni son culpa mía. Es por, digamos, una tercera entidad. Sabéis que viene relacionado con venir a vivir a Andorra, que yo no quería hacerlo, pero como que me han obligado a tener que hacerlo. Así que quiero vivir tranquilo. Aún así, la persecución continúa. Todo esto me está generando, evidentemente, un cuadro de ansiedad y un cuadro de estrés bastante grande. Me está afectando a mi salud, evidentemente. Pero, 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 aún no he llegado a ese punto tan grave. Aún así, yo creo que va por ahí el tiro. O sea, creo que puedo reconocer que ahora mismo tengo un, vamos a decir, pequeño problema con la comida. Pero no con la comida así, sino con la ansiedad. Creo que reconocerlo no está mal. Oye, no hay ningún problema, evidentemente. Eh, sí que tengo capacidad de autocontrolarme, que creo que también eso es bueno. O sea, yo ayer, digamos, que como que me dejé llevar, ¿vale? Ayer dije, bueno, un día es un día, voy a hacerlo. Yo siempre, siempre estoy con, con esa situación desde hace un tiempo, desde que todo este proceso que me está tocando vivir empezó. No desde el principio, pero a poco tiempo ya empezó algo así. Y esto ya lleva muchos meses, muchos. Y desde que me vine a Andorra esto se ha acentuado bastante más. Pero, aún así, creo que está bien, oye, el decir, oye, creo que tengo un problema. ¿Sabes? Creo que tengo un problema. Ya digo, el, la raíz del problema no la puedo decir públicamente aún. Ya la comentaré en su, en su momento. Pero, efectivamente, me están generando un problema. Y creo que va por ahí el asunto. Claro, es que no es por, por entrenamientos. Me dijiste, yo que sé, estoy en volumen, tal, no sé qué. Que, bueno, me parece bien, o sea, perfecto. Pero no es eso. Ahora, ya digo, la parte buena es que creo que me puedo controlar. Te quiero decir, o sea, puedo hacerlo. Perfectamente. Yo ayer, si quiero parar en la hamburguesa mismamente, paro. Y no pasa nada. ¿Me quedo con ganas de comer más? Sí. Pero podría haber parado. Lo digo porque todos los días me pasa lo mismo. O sea, yo me voy, yo que sé, a otro restaurante. Y siempre me he pedido, de primero, una pizza. Y de segundo, unos espaguetis. ¿Vale? Por ejemplo, que, un restaurante que supongo que todos sabéis al cual me refiero. Que es una cadena de restauración. Y, y lo dicho, me como para cenar de toda la vida una pizza. Y de segundo, unos espaguetis. Me podría comer de nuevo otra pizza y otros espaguetis. Y no lo hago. No lo hago. ¿Vale? Entonces, es como, sí, pero no. O sea, mal. Porque creo que estoy teniendo un problema. Pero, bien, porque puedo llegar a controlarlo. Diría que va por ahí el asunto. Sí, Fernando, efectivamente. O sea, por suerte, creo que mi metabolismo, pues, se lo chinga rápido. O sea, no es que esté, digamos, súper fuerte. Pero no, no estoy gordo. O sea, no soy una persona que esté gorda ni nada del estilo. O sea, a pesar de comer todo lo que como, no estoy mal. Físicamente. Y eso es algo muy positivo. También es verdad porque entreno un poquito. O sea, una cosa mínima. Y bueno, pues eso me ayuda. Pero no, es verdad que físicamente no está mal. O sea, eso, bien. No estoy en el punto de hace dos años que se me notaba. O sea, cada tira de músculo por encima de la costilla, evidentemente no. Pero no está mal. Al médico he ido, Nicolai, he ido. Y de hecho, ya os dije que me recetaron un tratamiento, vamos a decir, suave para el tema del estrés, de la ansiedad y tal. Y bueno, y ahí estamos. Y ahí estamos. Entonces, doy un poco de visibilidad a esta situación que ahora mismo estoy atravesando. No tengo problema. O sea, quiero decir, cuando las cosas van bien se dicen. Cuando las cosas van regular también. Y cuando las cosas van mal, pues también. Es que no pasa nada. O sea, no me cuesta reconocer las cosas. Si pasa, pasa. Ya está. A por ello. Ningún problema. Pero sí, ciertamente, jolín, lo que ayer cené fue muy bestia. Y bien sabe Dios que volvería a haber comido prácticamente lo mismo otra vez sin problema, sin forzarme. También es verdad lo que dice Charly. El tema de el estrés también ayuda al metabolismo. Es verdad. O sea, consumes más porque estás todo el rato ahí papapapapapapam a tope. Eso también es cierto. Así que, bueno, pues sin más. Esto es lo que me está pasando ahora mismo. Me gusta mucho comer de toda la vida. O sea, disfruto el comer. Mi problema no va por ahí. Ni tampoco me veo mal físicamente. Ni tengo una imagen de mi cuerpo distorsionada, gracias a Dios. Ni nada del estilo. O sea, no va por ahí el tiro. El tiro va porque como mucho. Y podría seguir comiendo mucho más. Tengo mucho hambre. Pero creo que no es hambre real. Creo que es ansiedad. Veremos a ver cómo evoluciona. Veremos a ver. Oye, lo he dicho, chicos. A por ello. La vida es así. A veces tiene cosas buenas. Otras regulares. Para adelante vamos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.